La Huesvalle entrega recomendaciones para prevenir el dengue. Una de las principales es evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los zancudos que durante su época de reproducción buscan sitios cálidos entre los 20 y los 25 grados centígrados en aguas limpias para poner sus huevos. Lo más importante es al interior de las viviendas estar verificando que no tengamos sitios en donde se puedan posar agua, que se puedan convertir en criaderos potenciales del vector. Recordemos que el zancudo o bueno la zancuda coloca sus huevos en lugares donde hay agua emposada, agua limpia. Para que la comunidad conozca estas y otras recomendaciones, la Huesvalle continúa llevando jornadas de educación a los territorios. Explicándoles la importancia de mantener estos sitios limpios, del lavado de esos tanques de agua que se haga semanalmente con cepillo, con jabón, restregando muy bien las paredes para evitar que los huevos de estos zancudos se peguen en esas paredes. Las fumigaciones se hacen en barrios o en sectores rurales en donde hay un aumento de los casos de dengue. Este año hemos llegado a fumigar más o menos unas 364 mil viviendas en aproximadamente 25 municipios del departamento. Ante una picadura de zancudo y la aparición de síntomas como fiebre mayor a 38 grados, sangrado en encías o nariz, malestar general, dolor abdominal persistente, debe consultar a su médico para poder tener un diagnóstico a tiempo y así evitar complicaciones de salud.